¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¿Por qué los peces están abriendo y cerrando tan rápido la boca en la parte de la superficie del lago? Un tema muy interesante. Hablaremos acerca de por qué se dan, porque algunos peces es muy normal que lo hagan cuando no. La verdad es que es un tema muy amplio pero muy interesante y precisamente debes de conocer todas estas cosas para saber si está pasando algo malo, si es algo normal o simplemente debes de hacer quizá un cambio de agua. Más adelante lo vamos a decir en el vídeo. Va a ser un vídeo muy completo, por favor no te lo pierdas. ¿Por qué mis peces están bokeando en la superficie? Aquí en tu canal, Char Fishers. Fishers, quería platicarles acerca de un producto que vengo usando hace tiempo, la marca Gunkan, alimento oleofilizado. Vean ustedes nada más los colores tan bonitos que tienen ya mis peces. Allí en la descripción tengo un link para que lo puedan ustedes ir a ver y tengan un descuento en automático. Un producto de calidad alimento oleofilizado de la marca Gunkan. Y bueno Fisher, quizá para algunas personas sea un poco absurdo o realmente es una pregunta muy tonta. Si alguien le pregunta que si está bien o está mal, ¿qué es su pez bokeen la superficie? Es un tema muy interesante. Los peces usan las branquias, ¿verdad? Para abrirlas y cerrarlas, esos opérculos que tienen en los dos lados de la cabeza y bueno, les sirve precisamente para tener esa respiración y así poder agarrar un poco del oxígeno disuelto en el agua y bueno, que puedan llegar a respirar. Muchas son las razones por las cuales se puede llegar a dar que un pez esté bokeando. A continuación vamos a hacer una lista y ya tú deberás de ir viendo cuál es el caso que quizá tú estás viendo en tu acuario. La primera es por falta de oxigenación, es decir Fisher, donde digamos se va a almacenar más oxígeno es en la parte de arriba, la parte superficial. Esto por supuesto ya hemos dicho en algunas ocasiones que se puede llegar o se da precisamente cuando se rompe la superficie, se logra de una forma mínima o escasa con un oxigenador. Pero por supuesto cuando un filtro rompe la superficie, lo que hace es romper, inyectar oxígeno y bueno, después lo va a disolver por todo el acuario. Pero sin embargo Fisher, si esta oxigenación no es buena, quiere decir entonces que los peces se la van a pasar en la superficie y quiere decir que ni tu oxigenador ni tu filtración lo están haciendo de la forma correcta con tal de que le hace falta oxígeno a tu acuario. Por supuesto, los peces no son tontos y saben que en la superficie es donde hay más oxígeno y entonces ante la falta de ello, por supuesto es que tú lo verás en la parte superior. Ahora bien, te voy a contar una historia que me pasó hace tiempo en este acuario, la verdad es que es un tema muy interesante y te lo quiero contar para que más o menos empieces a darte cuenta que es un poquito complicado esto de la oxigenación donde aparentemente un acuario puede estar bien. Ya tiene tiempo Fisher, que la verdad es que bueno, este acuario ya está plantado, le hago los cambios parciales de agua, las plantas van bastante bien, los cambios parciales de agua están perfectos y por supuesto le hago test semanales de pH, de dureza y todo iba bien. El problema Fisher es que me empecé a dar cuenta que en las mañanas estos escalares estaban boqueando o estaban en la parte superficial y dije oye pero está muy raro, no hay nada, o sea tengo excelente filtración, tengo canutillos de la mejor calidad, plantas, por qué está pasando esto, entonces fue entonces cuando empecé a darme cuenta Fisher que los filtros ya no estaban rompiendo la superficie de la forma correcta y es entonces por eso es que yo siempre les digo que la forma de darse cuenta cuando un filtro se tiene que lavar es precisamente cuando ya no rompe o ya no sale el mismo caudal de agua y fue precisamente por esa experiencia que yo tuve. ¿Qué es lo que pasó Fisher? Bueno, en las mañanas obviamente nosotros ponemos la luz, las plantas hacen la fotosíntesis y por supuesto llenan de oxígeno el acuario, aunque la filtración no era muy buena, pues por supuesto es que los peces estaban bien. ¿Qué pasaba en la noche? Bueno, apagábamos las luces o más bien apagaba yo las luces, esa fotosíntesis ya no existía y por supuesto el poco oxígeno que había, las plantas lo llegaban a absorber y todo se diluía y por supuesto no se rompía la superficie y no estaba entrando oxígeno. ¿Cuál fue la solución Fisher? Que bueno, tuve que lavar los filtros, así que desde ese tiempo a la fecha trato de lavarlos ya más constantemente los filtros precisamente para poder evitar esto, pero como te das cuenta la falta de oxígeno puede ser por muchas cosas más. A continuación seguiremos hablando de otros casos acerca de por qué boquean tus peces en la superficie como a mí ya me pasó. Algo que también debes conocer es el tipo de pez que tienes en los acuarios. Por ejemplo, en el caso de las coridoras son peces que cada cierto tiempo, cada hora, cada dos horas van a estar tomando un poco de oxígeno, de hecho tú verás hasta una burbujita que avientan y bueno, vuelven a coger yo un poco de oxígeno y van a estar en la parte de abajo. También por ejemplo el pelador de Siam o por ejemplo el pez beta pues que es conocido también lo que hace es cada cierto tiempo en la superficie porque tiene un sistema de laberinto y necesita hacer ese intercambio de oxigenación. Y también por supuesto el caracios aratus o mejor conocido como goldfish, también este pez lo va a necesitar y constantemente va a estar yendo a la superficie y por ejemplo también me viene a la mente un caso más en el caso de los plecos tomus que cada ratito tienen que estar yendo a la superficie a tomar oxígeno. Bueno, pues con esto en mente Fischer te darás cuenta que hay algunas especies que es muy normal que lo lleguen a hacer. Así que, por ejemplo te estoy hablando que hace tiempo un suscriptor me escribió y me dijo, oye estoy un poco angustiado y dije, ¿qué pasa? Lo que pasa es que mis peces guppies se la pasan únicamente en la parte de superficie se la pasan boqué y boqué. En el caso de los peces guppies es muy normal, son peces de superficie y se la pasan haciendo eso, es muy normal. Entonces ya le comenté yo que no se tenía por qué llegar a preocupar y que bueno siguiera la vida por delante, que no pasaba nada, que cuidara muy bien por supuesto nada más la oxigenación pero que era muy normal, le mando un video y bueno, normal, los peces guppies lo hacen. Entonces con esto en mente Fischer debemos entender que hay algunos peces que lo hacen y bueno en este caso pues si no es algo raro o si no lo hacen constantemente todo el tiempo, todo el tiempo estar allí, que tampoco es normal bueno, quiere decir que todo está en la normalidad. Muy bien, vamos a poner otro ejemplo muy interesante que me llegó a pasar con otro pequeño acuario plantadito que yo tenía de 100 litros ya hace bastantes años lo dejé y bueno, el segundo acuario plantado que he tenido en la historia es ese, pero bueno, te voy a platicar algo. También en una ocasión empecé a notar que estaban boqueando estos peces, empecé a hacer los test y todo estaba otra vez normal, pH, nitritos, fosfatos, todo, todo. De hecho tuve que ir a comprar hasta otros test porque no tenía, porque bueno, dije bueno, quizás sean silicatos, otras cosas que en ese tiempo las tiras reactivas no me llegaban a medir y bueno, pues en este caso lo que vi es que todo estaba normal, no pasaba nada. Entonces por ejemplo empecé a ver la comida y me empecé a dar cuenta que bueno, la caducidad estaba bien, entonces tampoco era eso, la filtración estaba correcta, no estaba sobresaturada ni nada. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa? Y me acordé, el abono que le había comprado hace poco, me lo habían vendido en una tienda nueva, la verdad es que bueno, no me gustó mucho el lugar, pero bueno, como no había otro lugar donde comprarlo, bueno, pues no tuve que comprar Fisher y bueno, me di cuenta que ya había caducado hace dos años. Cambio para hacer el de agua del 50%, se logró saber un 30 o 40% de los peces, fue un error caro, que pagué perdiendo el 60, 70% de los peces, pero bueno, también por ejemplo este tipo de cosas por intoxicación suelen ser o suelen pasar a personas que en ese tiempo, bueno, llevábamos poco en el hobby y bueno, en mi caso pasó, así que por favor también ten muy en cuenta esto, la caducidad de los productos que llegas a meter es algo importantísimo. Hay peces que ya de por sí el tema de la alimentación es un poco delicado el asunto, por ejemplo los peces disco, por ejemplo algunos golfis que son tan gorditos que bueno, todos los intestinos los tienen más juntos y debemos de cuidar ya de por sí la alimentación en este tipo de especies, pero bueno, hablemos en general, también la razón o la manera de que algún pez puede estar llegando a boquear es por una intoxicación por alimento en mal estado. Hace tiempo Fisher había una tienda cerca de mi casa que vendía larva de mosquito, esto no me sucedió a mí, le sucedió a una persona que vive muy cerca de mi casa y que tiene golfis, la verdad es que yo no me animé a comprar nada porque no me dio buena pinta, pero él sí, y bueno lo que pasó es que sus golfis empezaron a boquear más de la cuenta y bueno, muy tardemente se empezó a dar cuenta que era por intoxicación, tenía como unos 12 golfis y se murieron cerca de 9 o 10, así que bueno también por supuesto cuando un pez está boqueando en la superficie nos está diciendo que está enfermo, que realmente el alimento que le dimos no era del mejor estado, así que bueno, sin lugar a dudas también desafortunadamente la intoxicación por alimentos en mal estado es muy común, así que Fisher yo prácticamente recomendaría ver la caducidad y en el caso del alimento vivo tratárselo de no dar o en dado caso que se lo quiera dar que seas tú la persona que lo críe o que sepas que es de una excelente calidad. Otro tema muy interesante es el empacho en los peces o la sobrealimentación de algún pez, se llega a dar por supuesto Fisher, los peces tienen un instinto de comer las veces que sean necesarios porque el instinto dice come porque no sabemos si va a haber otra ocasión en que nos den alimento, que encontremos alimento y ellos no razonan como nosotros y entonces si tú vas y tú dices ay es que me siguen y eso y le alimentas 5, 6, 7 veces pues se van a morir los peces, a mí me ha pasado con muchas personas que me llegan a hablar, me dicen es que mi pez beta ya se murió y no sé por qué, cuántas veces alimentabas al día 5, 6 veces, ese es el problema vale, el empacho o la sobrealimentación también es un tema por el cual el pez se va a sentir bastante obstruido en los intestinos y va a ir a boquear así que definitivamente sobrealimentar es algo malo, sabemos que hay personas que alimentan una vez al día, sabemos que hay personas que hacen 2 o 3 veces por supuesto en una menor cantidad y también incluso hay algunas personas que una vez a la semana dejan de dar alimento a los peces precisamente para que se limpien sus intestinos, por supuesto esto ya es un tema personal pero bueno lo hay y lo queda compartir así que sobrealimentar también puede ser una razón por la cual tu pez está boqueando ahora aunque parezca un chiste pero la verdad también es una razón por las cuales los peces llegan a boquear es porque el alimento que le estás dando es muy grande, por ejemplo vamos a suponer que yo le pusiera a los peces escalares un pellets muy grande, bueno los peces pues se lo van a ir a comer porque es alimento pero lo van a tener en la boca y lo que van a tratar es de con el mismo oxígeno, con el mismo aire intentar disolver ese alimento, se ha dado muchos casos donde los peces se llegan a tragantar porque no se pudo disolver esa comida, así que bueno también debes de tener en cuenta que debes de cuidar el tamaño del alimento que le vas a poner al pez, por supuesto si es una porción grande pero tu sabes que se va a disolver y bueno a la hora de que lo comas se disuelve no pasa nada, pero por ejemplo en el caso del pellets pues si es un poco más complicado ya que se va a tardar más en disolver o por ejemplo en el caso del pellets cuando suele tocar el agua se suele como esponjar, entonces imagínate entra la boca chica del pez y todavía se esponja pues bueno va a ser una razón por la cual el pez llega a boquear, así que ese también es otro punto por el cual un pez puede estar llegando a boquear. El penúltimo punto es precisamente por el estrés que pueda llegar a haber en un acuario, tengo un vídeo que le puse las 10 formas por las cuales un pez se llega a estresar en un acuario, te explico muchísimas cosas desde por ejemplo si es un pez de cardumen, es decir que necesita estar con más de su especie y únicamente hay uno o dos, se van a llegar a estresar, también por supuesto que algún pez sea más chico que otro y otro lo esté molestando, que no sea el tamaño ideal, la temperatura, son muchísimas cosas por las cuales un pez se llega a estresar y bueno esto también por supuesto en su sistema hará que necesite más oxígeno y lo verás boqueando en la superficie, analiza ese vídeo y bueno si alguna de las 10 cosas que yo pongo ahí que se pueda llegar al estrés realmente tú te das cuenta que si es entonces debe de tomar las consideraciones necesarias, es decir si sabes que es un pez de cardumen pues compralo otros 8 o 9 peces para que esté completamente bien ese pez o bueno sigue todas las recomendaciones que yo doy pero definitivamente el estrés es una causa que también se llega a dar. Y la última fischer es el frenesí sexual, hay peces que por ejemplo el pez gupi, el macho va a estar constantemente acosando y acosando a las hembras, por eso se recomienda tres hembras en este tipo de peces cuando sabes que su frenesí es muy fuerte por cada macho todo suele en los molis, en los platis, en los gupis, en este tipo de peces que su frenesí es muy fuerte y que incluso suelen agotar a las pececitas, bueno también las pececitas lo que van a hacer es irse a la superficie porque están agobiadas, fíjense, son peces que están constantemente allí allí, ¿cuál es la solución? pues bueno pues métele más hembras para que un ratito se vaya con esta, otro ratito se vaya con aquella, no va a quedar de otra, pero definitivamente el frenesí sexual es una razón también por la cual pueden llegar a buquear tus peces. Y bueno fischer hasta aquí este video, espero realmente te haya gustado, la verdad aprendimos muchísimas cosas por las cuales un pez puede llegar a buquear, desde la calucidad de un alimento, la falta de oxigenación, frenesí sexual, muchísimas cosas que aprendimos en este video y bueno espero que haya quedado bastante claro y si es tu caso, bueno tome las medidas pertinentes para que tu pez se pueda llegar a salvar y esté en excelentes condiciones. En los comentarios yo te voy a pedir de favor que me digas si has visto algún pez que está buqueando, si nunca lo has visto y que otras cosas tú sabes que se puede hacer precisamente para poderlo evitar, nos encantaría que lo compartieras en la comunidad de Char Fischer. Déjame te digo que tengo mi otro canal dado B de los acuarios donde hago vlogs personales y también hablo de algunas experiencias en Char Fischer, la vida diaria con algunas personas del mismo medio, es un canal realmente increíble dado B de los acuarios, dejo el link en la descripción, también mi página oficial de Facebook donde hago videos especiales de los acuarios, me preguntan Char, ¿por qué nunca pasas tus acuarios de cerca? En Facebook lo hago, también en la descripción dejo el link y fotos exclusivas Fischer e historias allí en mi nueva página de Instagram, también dejo el link en la descripción, la verdad por favor no te pierdas nada de las redes sociales de Char Fischer para que estés al día de tu canal favorito. Déjame te digo Fischer que es el primer video del año y la verdad es que estoy muy contento, el año pasado cerramos bastante bien, crecimos al doble que el año pasado así que me encuentro muy contento, esperemos que este año nos vaya muchísimo mejor, estate atento porque seguramente no sé si ya lo saqué o pronto voy a sacar el video donde te digo como te puedes ganar un acuario de 200 litros hasta la puerta de tu hogar, un regalo de tu amigo Char Fischer, por favor no te lo pierdas. Cuídense mucho Fischer, seguimos en contacto y recuerden, cada acuario es un mundo. Y bueno Fischer, hasta aquí este video, espero realmente les haya gustado, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, y si, y a la demo. ¿Por qué los peces están abre y cerrando? Y precisamente debes saber cuál es. Y bueno Fischer, quizá para algunas personas sea un poco, y por supuesto también por supuesto el carazo.